Con Loto de Lotería de Aruba, viradoña de Bumezumbida, ante una po' gusto. Loto, cambiando vida. Raspa y gana. Ebiá aquí con Gold Rush. Loto de Lotería de Aruba, introduciendo un juego nuevo de Raspa y Gana. Pa' prolebiá Gold Rush, ten dos premios mayores de Shane y Florin. Y ese es in notatura. Un record na premio cash, pa' partí con un total de un millón punto doscientos y sesenta. ¡Bil Florin! Pidi, papu Gold Rush. Yes, Florin, raspa y gana. Ebiá aquí con Gold Rush. Loto de Lotería de Aruba, cambiando vida. Pa' más información, visitanos página web o Facebook. Feliz anoche, búmenina en sorteo de Lotería de Aruba, y nos da seis de april dos miltres seis, mi nombre da Iza y Lavadín. Televidente, feliz anoche, mi nombre da Rubiá la Topenberghiave. Noche junto con nos del estudio, nos tiene representante de Lotería y también controlador de gobierno. La que nos pasa de Bia, nos promete sorteo de cuatro cifra. Pao en noche, Catochi. Suerte en la unidad. Y el primer bolita para el primer premio de Catochi, te dirán número cero. Seguí para número seis. Númer seis, te dirán el siguiente bolita. Y número dos. Cero seis, seis dos. La que nos pasa de Bia, pedido el premio de Catochi. Número seis, te dirán el primer bolita. Seguí para número cuatro. Número dos. Y el último bolita para completar el premio de Catochi. Número uno. Seis, cuatro, dos, uno. La que nos pasa de Bia, pedido el premio de Catochi. La que nos pasa de Bia, pedido el premio de Catochi. Número uno, te dirán el primer bolita para Béfor. Seguí para número seis. Número ocho. Y el último bolita para completar Béfor a los seis. Y aprecio, te dirán el número tres. Uno, seis, ocho y número tres. Nos pasa de Bia para el último sorteo de cuatro cifras. Esta es Zodiac. Número dos. Seguí para número seis. Número nueve. Y número dos. Dos, seis, nueve y número dos. La que nos pasa de Bia, pedido el premio de Catochi. Béfor, o sea, Zodiac. Y el mini-mega queda de enero. Y el jackpot sigue creciendo en un poco más grande. Seguramos la participación del sorteo de Jabiarna desde AMS Caba. Y gana 750 mil forín con mini-mega y mega plus. Mini-mega su Jackpot está en 500 mil y mega plus está subido con 250 mil forín. Así que ya está, ya está, ya está. Ya está, 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 ya está. Y para ganas aquí con solamente 7 forín para cada ticket. Te lo vidente de importante para informar que dos autónomos de Bia de Cars & Cash a Oro Gana, pero Bia de Cars & Cash mes, ainda tiene un total de 800 mil forín para guardar a SPA y Gana. Por suerte con Cars & Cash. Nos vamos a ver, Isaí, que tiene el sorteo de más grande para hoy en noche. Muchas gracias, Rubiela. Vamos a ver con el otro video, que nos contamos con el otro video. Con el día de hoy en noche tiene 54 mil forín. Se nos da suerte en un último caso. Siete, seguí para el número cinco. Siguiente bolita, está, vira el número 22. Diez nueve, último bolita para el loto de día para anoche, está 23. Siete, cinco, 22, 19, 23. Esa que tiene como premio 54 mil forín. Si nos da suerte en un último caso, se ve para el jackpot de más grande para hoy en noche, el jackpot de loto cinco. Loto cinco, su jackpot de back en 100 mil forín. Suerte en un último caso. Diez nueve, segunda bolita, está, vira el número ocho. La última bolita, está, vira el número nueve. Y el joker para anoche, está, vira, diez dos. Diez seis, ocho, treinta y cinco, treinta y cuatro, nueve. Y el joker para anoche está, diez dos. La gran sorte de via, el later free. Se nos da completar también el sorteo de loto cinco para anoche, la gran sorte de loto cinco para anoche. La gran sorte de via, el later free para anoche. La gran sorte de via, el número nueve, la gran sorte de via, la gran sorte de via, el later free para anoche. Y el primer premio está, dos ganado de 1500 florín cash. Y el primer premio está, cinco ganado de 500 florín cash. Y el tercer premio está, diez ganado de 100 florín cash. Nos lo saca, el número grande ganado, día 25 de abril. Televidente Masha Fabián, se hago para cumprir, gana con loto y lotería de Aruba, cambiando vida de su un gadorna y deportista aquí en Aruba. Con un like nos, tamo arriba Facebook y follow nos por Twitter. Para el resultado de la mayoría de la noche, visita nos va lotoaruba.com. Un feliz anoche. Raspa y gana. Y ya aquí con Gold Rush. Loto y lotería de Aruba introduciendo un juego nuevo de Raspa y gana. Para promediar, Gold Rush tiene dos premios mayores de seis mil florín. Y ese hay notaturas. Un record en el premio cash por parte con un total de un millón punto doscientos y sesenta mil florín. Pide para el Gold Rush, diez florín, raspa y gana. Y ya aquí con Gold Rush. Loto y lotería de Aruba cambiando vida. Para más información, visita nos páginas web o Facebook. ¿Pues a contar dos y pa' viva? Like a boss. Loto cambiando vida.